Un gamer que jugó durante 20 horas consecutivas perdió la sensación en las piernas y tuvo que ser auxiliado por paramédicos, en hechos ocurridos en China. El hombre, quien ha sido identificado, participó junto con sus amigos en una maratónica sesión de videojuegos que tuvo lugar del 27 al 28 de enero de este año. Tras permanecer casi un día consecutivo jugando en un café internet, el joven intentó levantarse para ir al baño. Ahí fue donde se dio cuenta que no podía mover las piernas.Uno de sus amigos se dio cuenta de su problema, de acuerdo a información del portal chino Cucú, com, por lo que inmediatamente se llamó la ambulancia.De momento, se desconoce cuál era el juego que el afectado y sus amigos se encontraban jugando.